Son las 10 de la mañana con 25 minutos hora de la Ciudad de México. Les recuerdo que usted puede bajar la aplicación para Proyecto Puente para su Android en Google Play o para su iPhone en la Apple Store para que usted esté conectado todo el día. O suscríbase al canal de YouTube, cada vez somos más. Y por supuesto, por toda la república impactando Proyecto Puente. Pues el mensaje, Toño Ziazarán, vino fuerte a contestar por acá, a desmarcarse de alguna manera y desmarcarse del veltronismo, de señalar a Malefuego Beltrones directamente. Vaya, vaya, lo dice con todas sus letras. Exacto, Malefuego Beltrones es el dueño de Sonora. Ojalá nos hubiera dicho cuando dice, bueno, pues por eso tronó. Por eso lo dijo antes. A ver, por eso tronó contra el PRI, porque no lo decía. La gente, ojalá no lo hubiera dicho antes. No lo dijo porque no lo podía decir. Y ahora sí lo dice, por eso se fue del PRI. Ojo, vino. Y yo nomás sí quiero aclararle a todos, porque aquí en Proyecto Puente se ha hecho una agenda de contenidos e impacto periodístico fuerte entre los propios candidatos. ¿Por qué? Porque sienten este periodismo libre. Es un espacio donde aquí se puede venir a decirlo y lo que cada uno crea que es necesario decirlo, porque aquí no se censura a nadie, porque aquí no se le priva a nadie. Y se le dice al candidato, oye, si vienes, o a los colaboradores, si vienes, oye, pero ahí te encargo. No, no, digo, periodismo no se puede tener. Porque al rato los hard feelings, o sea, se van de que no oyen. La verdad, porque hubo por ahí un candidato que se molestó mucho por lo que dijo otro candidato. Nada que ver. Y así nuestro compromiso es firme con las libertades de no tapar nada. Entonces, no más para que, porque se están diciendo cosas fuertes y que como es, tampoco hay que asustarnos. Así es la política, así son las campañas. Es decir, y Proyecto Puente es un conducto de libertades. No más para aclarar eso, ¿no? Porque luego dicen, no, ya ves, no. Aquí yo, y yo soy un cazador de la noticia. Como dice Jorge Ramos en la Casa de León, ¿no? Yo si veo la nota, yo la pesco. O tienes que ser un pitbull de la información para ofrecer también a Rosana Fuentes Vera. Y no, no más digo, porque luego no lo entienden. Tienen la mente tan chiquita. Es que no saben tanto de periodismo porque se van más por una escuela de viejo periodismo y no quieren, quieren que el reportero no pregunte. Que si ve la nota, la deje pasar, ¿no? Digo, aquí la nota manda. Y la nota en cualquier sentido. Así que no más para aclarar, ¿eh? Porque luego no, no, no se sienten aludidos y el mensaje de Toño hacia Sarana ha sido fuerte. Yo veo una especie como de relanzamiento de la campaña. Entonces, una fuerte, ya dijo nombres, ya ha dicho quién, ya ha dicho incluso a la gobernadora, le dicen jefa y a Mario Fabio líder. Y además es Vox Populi, ¿eh? Ya es Vox Populi, ojo con eso. Entonces, yo creo que esto, pues, va a subir más de tono en junio. Bienvenidos, María Dolores Rodríguez. Bienvenida por acá. Buenos días. Bienvenida por acá a mi estimado Benjamín Gagiola. Muchas gracias por venir. Gracias a Bulmaro. ¿Qué Bulmaro ya? Pues ya te dejó el lugar, yo creo, Bulmaro, ¿no? Esperemos. Bienvenido. Esa reventura. Bulmaro ya no ha venido a las mesas, yo creo, o no sé por qué. Pepe Peralta, bienvenido. Buenos días, buenos días. Trae mucho trabajo el maestro. Exactamente. Benjamín Gagiola, PRI, Pepe Peralta, Movimiento Ciudadano, PAN, Gustavo Unánue. Buenos días. Morena, Mayra Dolores Rodríguez. No soy de Morena, pero me gusta la candidatura de Morena. No más. Cumpleaños. ¡Ah, cumpleaños! ¡Felicidades! Muchas gracias. ¿No nos trajiste pastel? No, no, no traje. ¿No nos trajiste? Te traje un regalo. Es broma. Mira, esta también te lo voy a dar a ti. Es una publicación que hice la semana pasada. Mi hombre amado se baña de sol como las olas. Órale. Ah, qué bonito. Ahorita lo leemos con mucho gusto. ¿Nos podemos leer el poema aquí mejor? Seguro que sí. ¿Por dónde empezamos? A ver, la encuesta de reforma contundente. Hay mucho, la REA, mucho, la verdad, placa memoria. Lo que se ha dicho aquí, los municipales están ya con todo. El desmarque del pato ha marcado mucho. Las acusaciones de Morena han sido fuertes aquí. Te ha impactado el pato, ¿verdad? ¿Mande? Te ha impactado el pato, ¿no? Se ha impactado, ¿sí? Parte de la estrategia. Es porque parte de la estrategia. Parte de la estrategia, sí. A ver, pláticame. Yo no creo. ¿Por qué me ha impactado? A ver. En el sentido de que se me desmarcó del mal oro. Aparentemente. Aparentemente, yo creo. Aparentemente. Desde el punto de vista de la mercadotecnia, pues sería un error si... Si no lo hace. Si teóricamente no lo planteara de esa forma, con todos los negativos que tiene el mal oro, pues era esperarse que el pato tendría que decir que va a revisar la concesión del alumbrado público. Si hay una demanda ahí en Roselena Trujillo, regidora de Movimiento Ciudadano. Ahí está durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía. Y de nosotros también. De la ciudadanía activa que inició el año pasado el rechazo hacia la concesión del alumbrado. Pepe, discúlpame que te interrumpa. También hay una denuncia y no ha procedido. Y eso no le ayuda al pato, pregunto. Porque, como dijo Portillo alguna vez, romper para equilibrar. Yo creo que el pato tiene que equilibrar los negativos que le dan. Sí, el problema es que es mentira. No lo sabemos, Solores. Así ha sido siempre. Ah, ese es un antecedente. Pero no lo sabemos. Si tú ahorita fueras candidata a la alcaldía por X partido y propusieras, yo creo que también, al igual que el pato, y quien lo haga, quien lo declare, merece el valor. No, él no. Mids no lo hizo, ¿no? Es una descalificación personal. Mids no se desligó de Peña Nieto y, o sea, no cualquiera, pues a final del día. Pudo no haberlo hecho. Pudo no haberlo hecho. Número uno. Y segundo, ¿por qué no conceder el valor? ¿Por qué envenenarnos con el antecedente de lo que no han cumplido? Que es cierto, no han cumplido. Pero este, como puede ser también cualquier otro candidato, cualquier otro partido, cualquier cargo, merece un punto de confianza. Pero, Benjamín, no es envenenar, es tener conciencia, es tener disciplina, es poner las cartas sobre la mesa. La función que el pato de Lucas ha hecho en Sonora ha sido muy pobre. O sea, él se ha alineado. No, pero ya fue secretario de Educación, Máxima. ¿Qué es esto? ¿Paseta diferente, María Dolores? No, igual no cumplió. Igual no cumplió y no ha cumplido con lo que ha dado. Entonces, ¿cómo es su candidatura? Su candidatura es una candidatura de respaldo por la gobernadora. Son amigos desde hace muchos años, los dos vienen de Magdalena, los dos son jóvenes, los dos estudiaron más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo creerle a alguien que no cumple? ¿Cómo creerle a un priismo que no cumple? Son facetas y circunstancias diferentes. Célida, por lo tanto, no sería sino una recomendación venida de quién sabe dónde contra Natura en Morena. Charlie Dio no es un hijo de María Dolores del Río. Mirna Rea no es hija más que del panismo de Javier Gándara. Y, sin embargo, todos, con los antecedentes que tienen cuestionables o no, merecen no entregarles un cheque en blanco. Coincido contigo en eso. No endosarles el municipio. No. Un voto de confianza porque el político tiene el derecho a reinventarse. No creo, no creo. Bueno, yo creo que es lo que está en la boleta electoral. Es decir, la gente va a decidir al final del día y la hermosillense va a valorar el perfil de A, de B, de C, de F. Y ahí el electorado que yo sigo diciendo, lo he dicho desde mucho tiempo atrás, el hermosillense es un electorado educado. Quita, pone, vota cruzado. Históricamente, en las estadísticas, el hermosillense es un votante educado. Estamos a un mes de las elecciones. Yo creo que este mes va a ser muy, como bien decía ahorita Luis Alberto, muy interesante y nos va a llamar mucho la atención porque los partidos ya se guardaron lo último que tienen en los candidatos o los partidos. Lo último que tienen ya en las últimas balas que tienen en la bolsa. Y viene la etapa de contrastes radicales, por decirlo así. Ya escuchamos a Toño, ya escuchamos a Célida, ya vimos lo del pato. Es decir, vienen cosas que van a ir subiendo de nivel. Y ojalá, y aquí es donde quiero concluir esta etapa, ojalá también impere, a pesar de este apasionamiento, cierta prudencia en todo mundo porque no nos vayamos a meter con cosas muy de familia o ese tipo de cosas. Ojalá y que haya pasión, sí, que haya contrastes, sí, que haya opiniones fuertes, sí, pero que no se cruce ese nivel de faltarle respeto a la dignidad de las personas. Sin embargo, Luis, el asunto de las familias es muy importante en esta etapa política de México porque los políticos de antaño han heredado a sus hijos los cargos políticos y no solamente eso, también la candidatura. Lo tenemos en el caso de Malefauro Beltrón Rivera. Aquí, tu invitado que se acaba de retirar fue tachado por preferencia y pusieron a una chica que es muy joven, que apenas empieza a manejar un discurso, porque hay que decirlo, empieza a desenvolverse. A una chica que por ser hija de un dinosaurio priista que contribuyó a la pobreza del país, porque aquí están las pruebas sobre la mesa. Estamos viendo lo que está sucediendo con el estado de Sonora. Entonces, esa clase política que hereda a los hijos los puestos políticos, no debemos de considerarla. Hay que sacarla, porque la democracia es la participación de todos con el mismo derecho y que las mayorías manden. Entonces, ¿cómo es posible que haya políticos que se han enriquecido vendiendo al país y por ese dinero y esa corruptela que utilizan, pongan a sus hijos y además hijos tontos? Porque no se les puede llamar de otra manera. Además, ni siquiera están preparados los hijos de Romero de Champs, los hijos, los estos, los Ruiz Maciu, Maciu se dice, ¿verdad? Y toda una cantidad de personajes que son hijos de políticos de antaño, que lo único que hacen es venir a dejar un país peor, en peores condiciones. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa que no estamos en riesgo y no podemos ser ciegos ante una realidad. Vamos a ir a las urnas, como dice Gustavo, y Guillermo te iba a decir, Gustavo, Gustavo de Unánue. Entonces, claro que tenemos que ir tranquilamente, claro que tenemos que poner el ejemplo, claro que tenemos poder de decisión. Pero acá, ¿quién va a decir? Porque también digo, esos hijos, totalmente, de algunas familias, pero pues tienen el derecho, ¿no? Tienen el derecho de participar. Y yo tengo el derecho de decir que no son buenos candidatos. No, por eso, de decir lo que quieras, por supuesto. Pero me refiero a que, a ver, históricamente en el linaje político, por ejemplo, a veces los calles, es decir, hubo una ramificación. Los Burs, por ejemplo, en su momento también, con el papá que fue alcalde, Eduardo Gobernador, Ricardo Alcalde. Los Gándara con su papá, que fue alcalde en los ochentas de Ernesto Gándara. Ramón Corral. Ramón Corral, su abuelo que fue gobernador y vicepresidente, ¿no? Que, por cierto, muy aliado de Porfirio Díaz. Estoy leyendo La Frontera Nómada. ¡Qué libro, eh! ¡Qué hermosura! Uf, no, 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 me estoy fascinado. Es decir, no estoy justificando. Estoy diciendo la historia, los Kennedy, por ejemplo, la historia, cómo ha dado patrones de conducta de linajes familiares. Ya a cada uno le tocará romper a uno, ¿no? A eso me refiero. Mira, en la elección de la alcaldía de Hermosillo hay varias variables que se presentan, ¿sí? Número uno, es inevitable el contexto nacional. Claro. Y no podemos dejar de pasar de lado el fenómeno de AMLO. Cada partido, por sus formas, puso a sus respectivos candidatos. Esos candidatos tienen un antecedente político. Todos. Tienen una trayectoria. Todos. Nadie es un santo. Y en el ejercicio del poder y en el ejercicio de la política se generan trayectorias. Y ahí están. Célida tiene su pasado inmediato. El pato tiene su pasado inmediato. Y así sucesivamente. No lo podemos borrar. Señalarlo no es decir guerra sucia. Además. Es negativa. Y es válida. Es un contraste. Claro. Ahora, el otro aspecto es el gobierno. Está cerrando un gobierno cuyos resultados. Se tienen que evaluar. Se tienen que evaluar. Fatales. Y los resultados son, vamos a decir, lamentables. Un mal oro que prácticamente en campaña prometió un montón de cosas. No las cumplió. Y todavía que no las cumple. Como si hubiera quedado tan bien, dicen en mi pueblo. Le dan la senaduría. ¿Cuáles son? La candidatura. La candidatura. ¿Cuáles son los resultados? O sea, como dice la raza. No manches. Lo que pasa es que. El Hermosciencia está enojado ahí con eso. Sí, está enojado. Está sumamente molesto. Supongo que midió el partido. Sin embargo. Sin embargo, es un costo que le resulta menos costoso de dejarlo sin candidatura, porque al dejarlo sin candidatura y entrando un gobierno como el de López Obrador, que promete ser transparente, revisar cuentas, ayudar a la gente, ser más justo y ser más solidario, inmediatamente entraría la revisión de la estafa maestra. Y él está involucrado directamente. No se nos olvide que la gente de Telemás, que el Maloro y todos ellos. Entonces, el costo es menor lanzarlo como candidato, aunque le baje puntos a Silvana, que tenerlo libre. Porque alguien como él puede ser llamado a pedir cuentas, a que dé cuentas. Y entonces, sí, están en un gran problema los peñistas. Yo creo que la cultura del sospechosismo viene a contaminar muchas veces el análisis. Claro que no hay que dejar de lado esas líneas de complicidad, amafiamiento, negocios y confusión de lo público y lo privado. Por supuesto, están en todos los partidos. Morena no está exento de hacer política y negocios. El PAN, política y negocios. El PRI, política y negocios. Todos los partidos. No es privativo de ninguno. Pero no todo explica el sospechosismo, porque es una descalificación desde un ángulo nada más. Sin duda hay grupos políticos dentro de los partidos políticos. Sin duda hay preferencias. Sin duda hay endosos. Sin duda hay compromisos. ¿A qué obedece la candidatura de Maloro? Uno, sin duda que gobernó Hermosillo bien o mal, pero estaba sentado en Hermosillo. Que tiene una alta carga negativa, puede ser. Pero no todos están en contra del Hermosillo. Uno. Dos, sin duda forma parte de un grupo político hegemónico al interior del partido que lo postula. Tres, sin duda se está cocinando en 2021. Que las cosas funcionen es otra cosa. Que ganen la elección es otra cosa. Pero apostarle todo a la descalificación dentro de esa cultura gangsteril de son porque garantizan complicidad, buscan fuero porque han hecho mal uso en su conducta. Yo creo que nos reduce la perspectiva. Si a esas vamos, toda la playa de... Por supuesto que es una línea de investigación. Toda la playa de que ha ingresado a Morena, toda la playa de perfiles variopintos, incluso con denuncias muchos de ellos y pasados tormentosos, que están en todos los partidos, no descalifican ni a Obrador, ni a Morena, ni al PAN, ni a Naya, ni a MIT, ni al PRI. Yo creo que hay que ponderar esa línea de investigación. Sí, el gangsterismo está en todos los partidos, pero no explica el 100% de las nominaciones. Oye, quiero hacer una pregunta que cambia un poquito a Pepe Peralta. La encuesta de la reforma que ahorita mencionaste, Luis Alberto, que parece... Pareciera demoledora, pues no. Son 1.200 encuestados. Yo no hago encuestas, yo nada más pregunto, ¿es válida esa muestra? Claro que es válida. 1.200 en todo el país. Hace ratito lo explicó Lorenzo Meier y sí, ¿eh? En el mocillo se hacía 1.500 y era más o menos válida. La de 400, si tú eres un desaberto, no entiendes muy bien. No, 1.500 en el mocillo eran válidas, pero 1.200 en todo el país, en todo el país. Sí, es válida. Es válida así siempre. De más de 1.000, 1.200 son referenciales. Es que tienes que revisar el método. O sea, no estamos diciendo que sea lo máximo, ¿verdad? Porque hay otras, pero sí son válidas. Es válida, la muestra es válida. Mira, yo... Gustavo, me extraña. Tantos años de marqué sin saber mover el abanico, por favor. Yo le decía a Benjamín que en Hermosillo hacíamos 1.500 y había gente que decía, suban la muestra, pero hacíamos 1.500 solo en Hermosillo. Estamos hablando de 1.200 en todo el país, por eso pregunto... La clave está, ¿qué tan representativas son las respuestas? Exacto. Si él es investigador profesional, exacto. Yo le pregunto a los que saben, Luis. Yo... Tú sabes, muchachos. Yo he revisado varias encuestas y en las varias encuestas, pues, Obrador... Obrador... Sí, sí, no es uno... Va, 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 va. Yo tengo una posición muy particular frente a López Obrador y uno anda en la calle. El estado anímico, emocional, en pro de López Obrador, o sea, no lo podemos... Sí, es indiscutible. Es indiscutible, no lo podemos negar. Sí. Puedo diferir y puedo criticar y puedo marcar aspectos que no me parecen de Morena, ¿sí? De que en Morena ahorita, pues, hay de tocho. Así es. Y la bendición del Mesías le echa el manto sagrado y borra pecados de... Purifica. Purifica, etcétera. Pero el fenómeno social de AMLO... No, de hecho, toda la campaña, creo que ha sido un grave error de... Tanto de los otros candidatos, toda la campaña se ha hablado solo de López Obrador. Los que lo quieren, los que no lo quieren, los que meten miedo, los que no meten miedo, pero no se ha puesto en el electorado otra propuesta alternativa. Lo único que se ha puesto es, él no, porque nos da miedo. O él sí, porque nos va a salvar. Pero en sí no hay una oferta electoral en el colectivo, pues, nadie dice, ah, los otros proponen A, B o C, sino los otros proponen que él no llegue. Pues, entonces, creo que evidentemente eso ha generado también que es el único, pues, en la contienda. Yo no creo que los ciudadanos piensen que López Obrador lo va a salvar. Tal vez la gente con menos cultura, tal vez la gente, pues, más pobre, por decirlo claramente, que no tiene un conocimiento, gente de escasos recursos de primaria, no sé. Yo más bien creo que lo que López Obrador representa en sus seguidores es una esperanza. Y es una esperanza de poder poner los cimientos para que en este país deje de tener dueños. Así como te lo decía Toño Astiazarán ahorita. Es que Sonora tiene dueño. Andrés Manuel ayer lo decía. Se creen los dueños del poder, la rea. Mira, fíjate la calidad de candidato que tenemos. Ya salieron los dos hombres más ricos de México a poner una postura frente a él. Y, sin embargo, los dos van a tener que amainar porque esa encuesta de la que están hablando ustedes es demoledora. Yo también tengo mis reservas ante algunas encuestas. Sin embargo, cuando escucho a los capaces de analizarlo, como te decía ahorita Lorenzo Meyer, pues, me queda claro que es algo que es real y que existe. Sin embargo, ¿qué te quiero decir? Nosotros aquí hacemos análisis. O sea, nosotros no hacemos sospechosismo. Ni sospecho yo que el pato, ni sospecho yo que Malio. Yo tengo evidencia documentada. ¿Cómo cuál? Pues, como que en la Secretaría de Educación Pública el pato Lucas no atendió a los maestros jamás, a los maestros que fueron cesados. Como que pidieron diez mil veces una conversación con él y no se las dio. Como que cuando se manifestaban los reprimían. Están los videos en la... Por ejemplo, ese tipo de cosas no son propias de un buen candidato para mí. Un buen candidato debe acudir. Un buen funcionario debe recibir a las personas independientemente de si van enojadas o no. Óyeme, pues, tiene que estar preparado para todo. No, es que sí cuenta, es que sí cuenta. Es que sí cuenta y cuenta mucho. Ahora, déjame decirte. En este país, claro que sí, en este país, cuando se tienen aspiraciones a cargos como la Presidencia de la República y eres pobre, tienes que pagar caro. Pagas caro el atrevimiento. Te lo dije ya, Luis. También cuenta mucho el tono de piel. También cuenta mucho el estrato social de donde viene el candidato. Y te lo decía ahorita otro, que es mucho más trucha, pero por mucho más preparado que nosotros. Lorenzo Ameyer te decía, es que también hay una condición clasista en cómo vamos a tener a ese peje que viene de Macuspana y que ahora nos quiere mandar. ¿Qué pasa? Para no desviarnos del tema de, vamos, Benjamín, a ver, para contestarle primero lo de Pato y lo de Cielo. Yo coincido con la compañera en cuanto a que no hay perfección en el desempeño de los funcionarios. Y de que siempre, que se hacen candidatos. Y que siempre uno lleva en el corazón una vez que no lo recibieron, un saludo que no le dieron, etc. Esas son imiedades. No. Son imiedades desde el punto de vista de que no están por encima de lo trascendental. Lo trascendental es echar a la balanza el desempeño completo. No una ocasión, un día o un segundo. Número uno. Número dos. Es personalizar el agravio y proyectarlo con encono e invitar a ponderar lo menos importante. ¿Qué quiero decir? Cualquier funcionario de cualquier partido, de cualquier color, mayores, no puede darle cabida en su agenda a todos. No estoy justificando la indiferencia o la falta de sensibilidad. Lo que estoy ponderando, repito, es que lo trascendental es el desempeño completo. Ver la película completa. Número uno. Número dos. Yo creo que el nuevo dueño de este país va a ser el que pretende acabar con los dueños. Álvaro Obregón tiene una frase genial. Obregón dice, es demasiado importante el país para dejarse en las manos del ejército. Y él era un militar. El nuevo dueño del país va a ser Obrador. Porque él con su discurso de campaña que dice, acabaré con los dueños, se va a constituir el próximo dueño del país. Los peores tiempos de Morena, que es un partido franquicia, viene con Obrador ganando. Pues sí, acabar con los nuevos dueños implica darle los derechos a los trabajadores. Bienvenido. No estamos diciendo que le va a dar derecho a los trabajadores. Estamos proyectando. Que termine Benjamín. Enamorarse de alguien que promete es muy fácil. Que promete y cumple, pues. Descalificar porque otros han no cumplido es muy fácil. La cultura política de la izquierda o de la derecha radical es obnubilarse, cerrarse y opacarse. Quedarse con el mitin, con la proclama, con la consigna callejera, prontista, inmediata y amarillista. ¿Qué quiero decir con esto? El nuevo dueño va a ser Obrador porque su genética es una genética autoritaria, tendiendo al mesianismo, poco incluyente y absolutista. Si a esas vamos, lo que se le critica a aquellos, yo me pregunto, ¿a cuánto no recibió Obrador como jefe de gobierno? Y sin embargo, todo se le perdona porque están intoxicados de rabia y de hambre de triunfo. Eso es muy peligroso para el país. Es peligroso lo que estás diciendo. ¿Cómo que intoxicados de rabia y de sed de triunfo? ¿Que no estás viendo la miseria en la que está el país? Tenemos 55 millones de personas en extrema pobreza. No, es que yo estoy diciendo mi discurso y es lo correcto. ¿Estás equivocada? No, para ti tú estás equivocado. Para ti es lo correcto. Ninguna rabia. ¿Que no estás viendo la cantidad de... No, pero sí como analista, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Es tu perspectiva que podemos conseguir con ella como tú conseguir conmigo o no. Nadie está justificando la pobreza. Al contrario, qué bueno que llegue para que nos traje. Esos gobiernos priistas a los que tú les quieres volver a dar, esos gobiernos priistas, a los que les quiere volver a dar la oportunidad, han llevado al país a la pobreza, a la extrema pobreza, a que sea el narco el que decide quién es el candidato y no. A que nos asesinen. Están con Obrador en Morena. Ahora voy con Benjamín. A ver, voy con Benjamín. Benjamín, ya para que termine el diálogo este y luego Gustavo y Benjamín. ¿Quieres decir algo más? No, solamente decir que yo coincido con el dolor que nos ocasiona la pobreza, la falta de educación, de oportunidades. Claro, no estamos diciendo que no es cierto. Al contrario, es el gran adeudo agravio a este país. Yo lo único que digo es que el análisis tiene que centrarse en carriles racionales antes que pasionales, porque si no, nos limitamos a nosotros mismos. Gustavo. Más que el voto va a ser pasional, ¿no? Sí, cuenta mucho. Lo emotivo cuenta mucho. Yo creo que, como se dice la frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Absolutamente. Habrá que apostarle. Y este país, yo creo que ganando, si gana, no estamos dando por hecho, pero vamos a poner lo que dicen las encuestas. Si gana López Obrador, habrá que apostarle equilibrios. No puede ser absoluto. Tiene que haber, tiene que reinvertarse el PRI, va a tener que reinventarse el PAN, va a tener que, va a tener que haber una sociedad participativa. A mí no me gusta ese papel que están jugando algunos empresarios de ahorita por dar dinero por el voto. La verdad es que, si es verdad, yo creo que está mal el camino. La inducción que está haciendo la Reyes también está mal. Eso, oye, volver a, antes por lo menos la CTM en los 70s, 80s, la hacía por abajo. Pero, ¿sabes qué? Opera en contra. O sea, como te decía ahorita tu analista es, si yo, trabajador, aspiro a mejorar mi situación, la que sea ahorita, la que está ahorita, puede ser buena para algunos o mala para otros, pero todo el mundo aspiramos a más. Y me dicen, no votes así porque para quedarnos igual, pues le va a operar en contra. O sea, creo que todo mundo se va a tener que replantear, si es el resultado que dicen las encuestas, su papel que va a jugar en la sociedad de equilibrio. Y no estoy hablando de oposición destructiva. Estoy hablando de equilibrio para construir todos el país que queremos, porque a final del día yo sí soy de los que piensa, gane A o gane B, tiene que haber participación ciudadana y tiene que haber equilibrios en este país. Pepe. De que hay molestia y molestia, y de que el país cada día es un país más pobre, es evidente. De que el padre de familia ve y se esfuerza, le da educación a sus hijos, sale de la universidad, no encuentra trabajo. Que la madre de familia compra el cilindro de gas, 70, 80 pesos más. Que la gasolina sube. Hoy la nota es que ha bajado el consumo de gasolina porque la gasolina ha subido. Yo soy de Baja California Sur, tengo treinta y tantos años. Me tocó a mí, como estudiante, irme a Guaymas, Sonora, agarrar un barco en muy buenas condiciones. ¿Y qué pasó en el periodo de Salinas de Gortari en aras del neoliberalismo a ultranza? Se acabó. Allá está la península prácticamente olvidada. Si yo quiero ir a Santa Rosalía Baja California Sur, hombre, me tengo que ir a La Paz o me tengo que ir a Loreto, o me tengo que ir a Guerrero, cuando hace aproximadamente 15 años me pude ir a Guaymas y con 150 pesos estaba bajando el puerto. Allí, en esa situación, hay un responsable. Y hay un robo de servido. No es posible, pues, o sea, de que está encabronada la gente, lo está encabronada. Ahora, yo entiendo lo que tú dices. Oye, pero, dice, el señalar, el poner los expedientes de los políticos, no es de mala leche. Es simplemente poner a la consideración lo que cada quien ha hecho y lo que cada quien ha sido responsable. Y no está bien, y no está bien, y no es, y no está bien decir que la gente lo que tiene es rabia, porque en buena medida sí, y es una rabia muy digna. Es una rabia que está harta de ver a una política depredadora, depredadora, depredadora de la riqueza nacional. Tenemos el caso de acá de la REA que, óyeme, ¿cómo no va a estar molesta la gente si contaminan el río? Les avisan que tienen que cerrar las válvulas, no las cierran, no les importa la reparación, no hacen los arreglos en salud, no hacen los arreglos en medio ambiente. Óyeme, pues es muy digno que la gente esté molesta. Sin embargo, ¿qué pasa? El señor, en vez de arreglar las cosas, lo que hace es lanzar intimidación. Y esto es un delito electoral, porque no lo está haciendo a título personal, lo está girando su oficio en la empresa. Y en las empresas, ni aunque sean particulares, ni aunque sean públicas, ni aunque sean paraestatales o lo que sea, se puede hacer eso. Ese es un delito. Pero, ¿qué realmente pasa en este asunto? Yo creo que más que miedo a López Obrador, lo que los empresarios tienen es miedo a la combinación de López Obrador y los trabajadores. Porque si ante esta embestida neoliberal que ha desprendido de toda nuestra riqueza, los ciudadanos, los ciudadanos han dado la batalla dignamente y han resistido un país con 55 millones de pobres. Entonces, imagínatelos ahora con un dirigente que promete darles todos sus derechos laborales. Benjamín, adelante. Todos coincidimos en que es necesario sanear al país. Es necesario purgar al país. Es necesario ordenar al país. Nadie defiende lo indefendible. Pues tú sí. No. Parecería ser que tú también. Y desde una perspectiva unnubilada. Yo cuando menos trato de ser racional, aunque esté equivocado, María Dolores. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Nadie está defendiendo aquí ni a empresarios, ni a líderes sindicales, ni a líderes de partido. La pasión es mala consejera. Esta es una mesa de análisis, no de convocatoria al voto. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Quien llegue tiene que ser el más digno progresista en este país. Gane quien gane. Es más, tiene que rebasar por la izquierda a aquellos. Porque solo así este país va a poder tener vialidad y viabilidad. Nadie está haciendo una defensa de lo peor de este país, que es el casicazgo, los empresarios que monopolizan la política, la gente que abusa del poder. Nadie. Pero es una mesa de análisis para diagnosticar qué y cómo. Las loas, lo apologético, la convocatoria a todo o nada, aquí y ahora, es un fascismo verbal. Guste o no guste, tenemos que ser más centrados en el análisis. Cierro con lo siguiente. El próximo presidente de México, sea Obrador, sea Anaya, sea Amid, tiene que ser un hombre de tamaños. Tiene que ser un hombre que se enfrente con el gran capital. No para eliminarlos, sino para regularlos. Tiene que sentarse con la red y decirle, ¿cómo nos entendemos con el río Sonora? O cumples, o te expropio. Y mira que decir expropio es una palabra muy fuerte. Porque ya no tiene cabida en la nueva relación poder político-empresas. Sin embargo, hay que perderle el miedo porque primero está el país, que cualquier empresario, por poderoso que sea. El PRI, el PAN y Morena, tienen que estar a la altura de la pobreza del país. Y no se trata de ponderar a un hombre sobre otro. Se trata de ser muy claro. Los problemas de este país, no son con discursos, aplausos o golpes verbales en las calles. Son de acuerdos. Cuando Madero tumbó a Díaz, ¿qué hizo Madero? No purgó al porfiriato. Sabía que no podía gobernar sin ellos. Así es. Puso al león de la barra de presidente. Y entonces, progresiva y paulatinamente, el país se encarriló. Lo derrumbaron y lo asesinaron. Porque Madero cometió errores. Esperemos que el próximo presidente no los cometa. La jugada de ser transicional, o sea, procesal, poco a poco no estaba mal de Madero. Fue lo candoroso e ingenuo de Madero lo que lo tumbó. Yo quiero decirte una cosa, María Lórez. Coincido contigo, coincido con Peralta, coincido con Unaro. Pero, la mesa de análisis es una mesa de propuesta, no de apasionamiento. Yo diría, yo diría, y vuelvo a decir en los ejemplos. Este país va a seguir, hay país después del 2 de julio. Necesitamos equilibrios. Y hay ejemplos. En Bolivia, hace 11 años o 12 años, entró Evo Morales con un discurso, ricos, pobres, indígenas, no indígenas. Y arrasó, porque sí es muy atractivo ese discurso. Pero ahí, la política tradicional, nunca se preparó para hacer oposición. Los arrolló, lleva 12 años en el poder. ¿No? En Ecuador, alguien preparado, un contador, Correa, Rafael Correa, preparado, contador, llegó con un discurso de los políticos contra los ciudadanos. Polarizante. Polarizante. Ganó, duró 10 años en el poder. Es decir, yo creo que este país, hay país, y tenemos todas las condiciones para construir un país, y si es López Obrador el candidato, todos se tienen que, el ganador. Así es. Todos se tienen que preparar para convivir en esa realidad, generar equilibrios, generar propuestas, y construir. Y claro, y desearle que le vaya bien, si es el que, si gana él, si gana Naya, o si gana Mid, no se puede caer en la responsabilidad de que si no gana el mío, que le vaya mal a todo mundo, eso no puede ser. Claro que no. Gane quien gane, hay que construir con el que gane, y si el que gana se quiere pasar de las trancas, pues hay que equilibrar. Pero hay país después del 2 de julio. Eso sí. Nosotros, los mexicanos, ya vivimos un periodo de transición. Cuando perdió el PRI por vez primera, al siguiente día había mucho entusiasmo, no era para menos, sí, este, el país no se deshizo, la ciudadanía, evaluó los 12 años del PAN, y consideró y le dio una oportunidad de nuevo al PRI. El gobierno de Peña Nieto está entregando un país... Enojado. Enojado, molesto, y decirlo no es contaminar el ambiente, y señalarlo tampoco es un discurso así, como lo señalaste ahorita, Benjamín, fascistoide. Fíjate lo que, fíjate Benjamín, lo que dijiste con una soltura, tan así. ¿Qué tal? Eso es, eso es más, más fuerte de lo que tú estás criticando. Exacto. Porque el que nosotros... Obra, orgol, fascismo, están igual que Carlos Fuente, el 76, el orgol, fascismo. Bueno, este, lo dije hace rato, los PRIistas se parecen. Bueno, pues también estos chaios se parecen. ahí está. Se vale, a ver, momento, tengo que poner orden. Momento, 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 a ver, señores, no importa, pero aquí es Proyecto Puente, a ver, y Proyecto Puente se acata las reglas. Una, se vale el apasionamiento, no es problema, pero hay que medirnos. A ver, María Dolores, déjame hablar. Se vale el apasionamiento, nomás hay que medirnos. Si es, yo sí también coincido contigo, Benjamín, de que hay que, digo, prudencia, pero aquí cada quien puede llamar a quien quiera, yo tengo que solo moderar, aquí no hay fobias para nadie, esta mesa es política, es de análisis, por qué lo que viene, pueden hablar lo que quieran, pero que sea sin desbordarnos. No, 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 a ver, como quieran, pero que no llegue el desborde, porque no puedo pedirle un propositivo, a ver, yo entiendo, esto es pasión, como dice, también fácil, por ejemplo, al maestro Pepe, consideró lo tuyo también muy fuerte, para mí no tanto, porque es parte del debate, por ejemplo, para mí no se me hizo fuerte lo que hizo de Benjamín, porque es una forma narrativa, trae datos históricos, a ver, adelante, debatamos, pero no nos peleemos, eso es todo, ¿ok? Adelante, sin pelea, adelante, y con respeto, y con respeto. Y ya para cerrar, pues ahorita estamos entre una coyuntura, de una alta posibilidad, de que López Obrador, llegue a la presidencia de la república, y si llega por los conductos que establecen el juego de las reglas democráticas, pues tenemos que aceptar y tenemos que el día de mañana levantarnos con el mismo entusiasmo y a seguirle pegando a la vida, el mecánico va a ir a su chamba, el maestro va a seguir a sus asuntos, y ahí habremos de evaluar las primeras decisiones y los primeros resultados, si de repente se nos vuelven, si López Obrador, como una frase de esas célebres que se avienta, Malio Fabio Beltrón, en una entrevista le preguntaron que si iba a salir la reforma, y contestó este Malio Fabio, si cada fracción amarra a sus loquitos, la vamos a sacar. El loquito hablando de locos típica, Mira, la cosa es muy sencilla, ese tema que acaba de tocar ahorita Gustavo de Unanue sobre el asunto de otros países, es un tema que tiene que ver con el imperialismo yanqui, no nos hagamos tarugos, ese es un asunto que se puede analizar en otra mesa, la injerencia que tiene Estados Unidos en las oposiciones de los países sudamericanos, acá, que también, y que todavía los, no, todavía los tiene, pues que no ves que acaban de expulsar, bueno, esa es una parte, la otra con la que yo quiero continuar es esta, llega el primero de junio, pasan las elecciones, y cuando fue Fox el candidato y gana, no pasa nada, no pasó nada al día siguiente, pero pasó mucho en los próximos años, hay más pobres en el país, la comida alcanza menos en las familias, el salario se ha devaluado, comparado con el de otros países, nos lo acaban de decir los negociadores del tratado de libre comercio, con ese salario no podemos competir con ustedes, porque su gente no nos puede comprar, no les va a alcanzar, además de que hay más pobres, hay un grupito de ricos que son los más millonarios del país, a base del despojo, todo eso ya venía pasando, y se acentuó, y ahí están los libros, ahí están las investigaciones, se acentuó con Fox, se acentuó con Calderón, hay muchos más muertos, asesinados impunemente en el país, y nuestros hijos hoy utilizan mucho más las drogas para vivir felices, que la parte recreativa, educativa, cultural, y de diversión, la otra es, quiero contestarle, a Benjamín, no se puede hacer un análisis, cuando solamente señalas a uno de los candidatos, un análisis, universal, un análisis sensato, cuando solamente señalas a uno de los candidatos, de autoritario, populista, este, este, y los otros tres, pero es que se avviene Benjamín, y como son los otros, por eso pues, pero luego sale con que es un discurso racional, y no es un discurso racional, es que como tú defiendes así a Ultranza López Obrador, yo no lo defiendo a Ultranza, claro que sí, María Dolores, claro que sí, claro que no, claro que sí, y él a lo que considera el PRI, lo que sea, para eso están, que tiene, adelante, para eso, para eso están, la miopía, la miopía en el análisis, nos conduce a ser sectarios, lo que pasa María Dolores, es que yo coincido con muchas más cosas contigo, pero parece ser que me estás viendo como adversario, no, aquí somos analistas, somos pares, claro que, pues si son adversarios aquí en la mesa, bueno, somos debatientes, 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 claro, todos los PRI se parecen, no, no, esa es una enfermedad muy propia de la izquierda, uniformar a todos, es como si dijera, todos los teomorenistas son así, eso no es cierto, hay morenistas dignos e indignos, morales y amorales, y en el PRI y en el PAN también, sí, sí, el problema de la izquierda es que se cree purista, se cree superior, pero si tuviera un poquito de dignidad, no militar en la izquierda, porque lo que está en la izquierda, no es izquierda, y cierro con lo siguiente para, si me permites, medir, sí, sí, esta es una mesa de franqueza intelectual, no de denostación, pero ya no es denostación, yo utilice ciertas expresiones, no son personales, pero como dicen los puertorriqueños, de lo que traen, llevan, es muy fácil para las oposiciones descalificar, bueno, también el descalificado tiene un punto de vista que compartir. Yo para concluir dijera dos cosas, uno, ya poniéndose en el tema después de la elección, el manejo de las expectativas, que se están creando, es decir, también va a haber el gobierno que entre con todo lo que han prometido todo mundo, dinero para acá, dinero para allá, beca para todos los jóvenes, ¿de dónde va a salir? Va a generar expectativas, se va a exigir rápido, y ahí también va a haber una, si bien no se va a acabar el país, que yo no creo que se va a acabar, va a haber una, ese mismo enojo de la gente, va a haber una exigencia rápida de resultados, que habrá que ver cómo se maneja. Y dos, este, yo creo que en las democracias, que yo creo que en México todavía no estamos en una completa democracia, pues seguimos transitándose a la democracia, hay que saber ganar, y hay que saber perder, y hay que saber aceptar el resultado, y hay que saber, este, competir, ¿no? Y en este sentido, creo que nos queda un mes muy rudo, de la campaña, porque, turbulento, porque va a haber gente que le va a apostar al todo o nada, y ahí, y ahí hay que tener cuidado, y los que sí sean demócratas, y los que tengan posiciones de liderazgo, gane quien gane, este, el primero de julio, o el dos de julio, hay que llamar a la cordura, y hay que llamar a, a construir un país entre todos, porque, también es cierto, una sola persona, por más, iluminada que esté, no va a cambiar este país. Conclusión, a ver, Pepe. Conclusión, pues que, aproximadamente un mes, de que se lleven a cabo las elecciones, de acuerdo a las encuestas, crean o no le crean, pues, López Obrador va caminando, parece que va, por caballo de hacienda, como se dice, ¿no? Y, las cuatro semanas que nos quedan, van a ser unas semanas duras, de mucho contraste, de mucha confrontación, yo pienso, que si López Obrador, se engancha, por ejemplo, él se agarró un buen round con, bueno, ayer el discurso, con la rea, yo pienso que, que si, la ventaja de López Obrador, tan, tan, tan clara, él puede tener, el momento, y la tesitura, de moderar su discurso, y de empezar a hablar, a todos aquellos indecisos, a todos aquellos que quieren, que, que no viven, ni comen de la política, y que el primero de julio, o el día dos, asuma un país, lo menos dividido, lo menos confrontado, así como López Obrador, tiene muchos seguidores, que lo adoran, y, y es un líder social, no lo podemos negar, pero llegar, al poder, con el 40%, o la mitad, de los mexicanos, también, apasionados, en, en su contra, no es bueno, este, tendrá que sumar, y convencer, tiene que convencer, tiene que moderar, mira, ese ambiente, y lo voy a decir, ya lo, lo tuiteé ayer, hay morenistas, que ya se sienten, en el poder, y hay morenistas, como Célida López, lo voy a decir, en la entrevista, que tú tuviste aquí, denme el voto, útil, con el estilo que tiene, denme el voto útil, porque, los demás partidos, el PAN, MC, oye, no tenemos, ni 10 días, de campaña, aquí, en Hermosillo, y ya está pidiendo, el voto útil, como dicen, la raza, no manches, si así, son, cuando no están, en el poder, cómo irán a estar, entonces, yo, veo, que vienen, más de tres semanas, muy difíciles, muy complicadas, donde aquí, el liderazgo, de López Obrador, tiene que demostrar, que, va a gobernar, para todos, y, irse a pelear, con los empresarios, no es, la mejor manera, si no va, va a terminar, como Luis Echeverría, pero, tampoco estoy, tampoco estoy, legitimando, a los empresarios, pero a ver, a ver, discúlpame, exacto, pero con Luis Echeverría, no teníamos, a un Germán Larrea, no teníamos, a un Carlos Slim, pero si había, grupos económicos, sí, pero también, fue un error, López, López Echeverría, era, acuérdate, era el contexto, donde mataron también, al rector de, Tecnia Monterrey, la cuestión, yo si estoy de acuerdo, con López Obrador, con Germán Larrea, lo que dice, yo soy de Cananea, yo viví, viví, esa degradación del pueblo, y yo si puedo hablar, como testimonio, y de como, como periodista, y como originario de allá, yo he visto, esa transición, a la decadencia, a cómo vivíamos, sí, que la van, es que la minera, estaba quebrada, por eso la rescató, la vendieron, y por qué nunca, no tenemos un gobierno, que tuvo la capacidad, de rescatarla, y saberla administrar, en favor del pueblo, le quitaron a Cananea, yo viví, la época de oro, con Cananea, un estado de bienestar, la bonanza, la última etapa, la última década de bonanza, el estado, había un estado de bienestar, en Cananea, todos lo podemos, corroborar, la ciudad yeta, que cuando daban las, las utilidades, iban muy bien, todavía, todavía, pero, pero, allá, más que las utilidades, se te iba bien todo el año, había prestaciones, para todo el año, para vivir con calidad de vida, porque tenemos que perder, esas cosas, porque llegaron a hacer negocios, y eso no lo aceptan, no, eso es la verdad, yo ahí sí, ahí sí, en ese punto sí, que se distribuya, que se distribuya, es para que los ciudadanos vivamos bien, para eso la tenemos, lo primero que debe contar, ante un, una persona que quiere gobernar una ciudad, es que las personas disfrutemos, de nuestros bienes, todos, la mayor distribución, de la riqueza posible, de la justicia posible, que fue lo que pasó con ellos, pues que estaban robando Luis, más claro, no queda, simple y sencillamente, le regalaron en 400 millones, a la Real Amina, y después de eso, viene la decadencia, quien dijo, que ser feliz, y vivir bien, no cuesta, claro que cuesta, y ahí está el talento, de nuestros gobernantes, van a tener que administrar, toda la riqueza, y con todos los empresarios, y una cosa más, Envique, estabas pidiendo cierres, yo quiero cerrar con eso, claro que los empresarios, tienen un problema, y tienen un serio pendiente, con López Obrador, él dice, amor y paz, no es cierto, amor y paz, de aquí al proceso electoral, a que termine, pero después, va a tener que enfrentarlos, a todos esos miserables, que tienen los campos agrícolas, empezando por Sonora, abandonados, y los va a enfrentar, y ese es el miedito que tienen, y no solamente a él, pero tampoco, María Dolores, no insultarlos, podemos criticarlos, ¿cómo se puede llamar, a una persona, que tiene hacinados, hacinados, a 100 trabajadores, en un espacio, de 40 metros cuadrados, explotador, bueno, lo corrijo, a esos explotadores, los va a tener que enfrentar, y no solamente a ellos, a ellos y a los trabajadores, y entonces, sí, es una bancuerna muy peligrosa, y claro que tiene un pendiente, Gustavo, yo, a lo mejor tomar un ejemplo, ya local, Nuevo León, Nuevo León, no depende, si gana A o B, para seguir su curso, ¿no? necesitamos apostarle a eso, menos gobierno, más ciudadanía, el que llegue, no nos va a resolver, los problemas como país, y necesitamos, gane quien gane, un gobierno, que no estorbe, a la ciudadanía, en su desarrollo, un gobierno, que genere condiciones, para que, para que, la ciudadanía, se desarrolle, si le apostamos todo, al presidente que llegue, no vamos a funcionar aquí. Muy bien, muchas gracias, les agradezco, lo que pasa, a ver, rapidísimo, rapidísimo, así como se le da un voto de confianza a Obrador, presidente, así le tiene que dar un voto de confianza a todos los candidatos, uno, dos, los equilibrios son para ocultar, tres, es importante la concordia, cuando Ávila Camacho derrota a Francisco J. Mújica en la elección presidencial, el 40, Ávila Camacho hace un gabinete incluyente, plural, y de equilibrios, esperemos que el próximo que gane, si es Obrador, lo haga, porque México estará antes y después de Obrador. Ya tiene el gabinete incluyente. Gracias, tengo muchísimos de acá comentarios, no me va a alcanzar tanto el tiempo, porque hay críticas también muy fuertes, voy a leer también las críticas en contra de ti, no es cierto, no es cierto, a ver, no es cierto, a ver, tranquila, María Dolores, por favor, a ver, silencio, a ver, está aquí, vamos con la de esta, a ver, vamos a corte y volvemos con lo demás, vámonos por favor, volvemos. Este mes de mayo estrena el Toyota que siempre has querido, ven, visítanos y pregunta por las grandes promociones que tenemos para ti en nuestros vehículos participantes, bonos de hasta 20 mil pesos o cero comisión por apertura o tasa desde el 11.99%, ven a Toyota Boulevard Morelos frente a Plaza Dila o a Toyota Reforma esquina con Boulevard Cerna, visítanos y es tu prueba de manejo, abrimos todos los días. Promoción válida del 1 al 31 de mayo, aplican restricciones por Toyota Financial Services. Ahora todos podemos tener paneles solares, conoce nuestro plan de financiamiento y deja atrás los grandes pagos de luz. OZOLEC, soluciones de energía. Llámanos al 6622-130777, 6622-130777. OZOLEC, soluciones de energía. Para empezar tu día, un rico pan dulce acompañando tu taza de café. O a la hora de la comida, un pan telera para preparar una sabrosa torta. En Panadería y Pastelería Fondat, contamos con una gran variedad de pan dulce y repostería para tu casa y reuniones. Visítanos en Calle General Piña, número 241, esquina con San Rafael, Colonia Villasonora, teléfono 284-1799. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu don? ¿Qué te hace único y especial? Y necesitas descubrirlo. Si no sabes quién eres, ¿qué te hace único y especial? ¿Y qué haces aquí en la tierra? Necesitas descubrirlo. ¿Cómo descubrirlo? ¿Te sobra dinero al final del mes? ¿Te sobra tiempo durante tu mes o durante tu semana? ¿Sabes quién eres? ¿Qué te hace único y especial? ¿Y qué haces en el planeta? Nueva sucursal de tapices Orozco. Quiroga y Navarrete, Plaza San Cristóbal, Local 1. Ven y aprovecha grandes descuentos por apertura. 20, 30, 40 o hasta 50% de descuento en persianas, tapices, telas, alfombras, pastos, laminados, murales. Puedes encontrar tapices para entrega inmediata desde 299 pesos. Anota el teléfono 210-7770, 210-7770, 210-7770. Tapices Orozco hará que tus espacios nunca más sean aburridos. El color y la vida están en tus paredes. No te limites. ¿Necesitas ayuda para el cuidado de algún familiar en casa? En HomeWatch Caregivers, somos especialistas en el cuidado de personas en el hogar. Pregunta por nuestro...